Primera vez que lo sorprenden con un lateral a Albion, sacó rápidamente Santana buscando a Balboa Ahí va el autor del único gol que tiene el partido Y es sospechosa la forma en la que cae Ahí sí, me parece que lo estaban tomando de la camiseta al número 9 No pudo avanzar Balboa por ese tirón de camiseta Hay que determinar bien si eso fue artífice de que cayera Balboa Pero en primera instancia me da la sensación ¡Ojo que está Navarro! ¡El segundo increíble gol! ¡Gol! 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 El defensor Sporting Club, el capitán, el goleador del siglo, el chino Álvaro Navarro aprovechando una carambola, la empujó con el arco vacío 20 del segundo tiempo, Navarro dice defensor 2 al bioncero Haciendo méritos como para encontrar el gol con una jugada mucho más elaborada que esta Bueno, pone el 2 a 0 tras una carambola Rebotes en el fondo de Albion, quiere sacar Biotti La pelota da en un compañero y lo aprovecha Navarro tras el centro de Santana Quiere sacar Biotti, la pelota rebota en su compañero de Saga Pizorno y lo aprovecha Navarro Un montón de acciones colectivas tuvo Defensor Sporting como para haber llegado antes al segundo Bueno, parece casi que sin quererlo, sin proponérselo en esa jugada El 2 a 0 de más está decir que es ampliamente merecido este resultado